Precisamente eso, que no hay sintonía entre nosotros, los árbitros, el juego, lo que se hace. No estamos colaborando en nada con ellos. Y nada, suceden estas cosas, ¿no? Creo que están teniendo una mala interpretación, se equivocan y nosotros terminamos por equivocarnos más. Las reuniones que hemos tenido y lo que hemos dicho es en relación a eso, ¿no? A ver qué mejoramos, qué hacemos, qué podemos aportar. No están teniendo resultados. O bueno, son momentos también, ¿no? Momentos donde las cosas se disparan, el jugador se siente ofendido, se siente agredido, reacciona. Nosotros buscamos la excusa. Pero bueno, no hay nadie más culpable que uno. Entonces, hay que cambiar. Alguien tiene que empezar a cambiar. Entonces, ya, hay que dejar de hablar de los árbitros. Tener en cuenta que se van a equivocar. No importa cómo se equivoquen. Bien, mal, regular, con disparidad de criterio. No importa. Que se equivoquen y ya. Y nosotros atender lo nuestro. Hemos desatendido lo nuestro y nos ha costado caro. Entonces, ¿qué más te digo? Esto no es un equipo indisciplinado este. No lo es. No es un equipo agresivo que ande cortando juegos. Paradójicamente, somos el equipo que más faltas comete. O al menos que le cobran. Ayer los chicos terminan enojándome y yo me meto a la cancha porque vi la calentura que tenían con el árbitro. Lo único que hice fue sacarlos. Le dije al cuarto árbitro, escuchá lo que pasa. Yo creo que está generado por una inseguridad, por un miedo, por tener un mal día. Chao, el árbitro se equivoca, pero nosotros no podemos tener la excusa ya más porque eso no está sacando de sintonía. Entonces, nada, va a abocarnos a lo nuestro y si el árbitro se equivoca, será problema de la comisión de árbitros. Creo que le hace bien al fútbol el recambio de árbitros. Lo que no le está haciendo bien al fútbol es la prepotencia. Ni de los árbitros, ni la nuestra, ni la de los periodistas, ni la de los dueños, ni la del... Nadie, no sirve. La prepotencia no sirve. Eso nos mete en un mundo de violencia. Entonces, empezamos a juzgar cada acto, incluso no violento, como violento. Cada error como una estupidez o una incapacidad. Error es error. Eso es en todos lados. Y a todos nos pasa. Entonces, nos ponemos con una varita de juicio muy alta, muy elevada, muy cruel. Y ahí es donde estamos haciendo mucho daño. A todo nuestro entorno lo estamos lastimando. No lo vemos, no lo entendemos, no lo queremos cambiar. Queremos todos tener la razón. Y esa es la mayor complejidad. Ha unado esto a las redes, ¿no? Que fulano dijo, o hay 1500 personas que tuitearon y dijeron que está bien o que está mal. Ya sabemos cómo es el tema de los perfiles en las redes sociales. Hay algunos que no nacieron y tienen un perfil de 100 seguidores, de 500. No me jodan, con eso no me jodan. Entonces, pero le damos mucha relevancia al tema. No al fondo, no a la cuestión, no al... Hay que proteger al árbitro. Hay que proteger al jugador, hay que proteger al periodismo, hay que proteger al dueño, hay que proteger al fútbol. Y no lo estamos haciendo. Se nos están disparando las cosas, se nos están yendo de las manos y no nos damos cuenta. Entonces, lo mejor que podemos hacer es abocarnos a la tarea que tenemos que tener. ¿Cuál es mi tarea? Bueno, atender las necesidades del equipo. Hacer que el equipo empiece a funcionar y no me puedo escapar de eso. Ya no puedo atender otras cosas, habrá gente que las atienda. Yo me tengo que involucrar en lo mío, no en lo de los demás.